Música 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 Ahora vamos a seguir, juego con lo que ustedes hicieron posible esto por sus votaciones, por su apoyo durante tantos años, estamos muy felices de estar aquí gracias a Telefoto por haberlo recibido también, quise un aplauso primero por ustedes, de verdad es una ciudad muy lucha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!